La camiseta que tiene un mensaje especial, te lo vimos hace dos temporadas cuando fuiste por primera vez campeón de liga en el Pozo Ciudad. Son cinco temporadas, dos campeonatos de liga en segunda división. ¿Y por qué no puedes subir? Bueno, la verdad es que ya lo expliqué la otra vez, son dos amigos que faltan, que los días así especiales, pues bueno, lo siento uno más cerca que nunca y muy allegado a Fugursala siempre conmigo. Y bueno, sabes que en ese momento que parece que no, pues puede ser el ángel que llega y toca la pelota que da en el larguero el 4-3 o evita que entre el gol del puerto del jugador y te ayudan con dos golitos que te dan esa liga para los chavales que son un equipo de campeones. ¿Te acuerdas ahora mismo de alguien, aparte de quien lleva la camiseta? Sí, por supuesto. Y sinceramente, lo he dicho antes de empezar, que hablo mucho con duda. Bueno, cuando llegué aquí, bueno, Antonio era cadete, José María era cadete y tal, y él siempre me dice, pues yo cuando llegué aquí no había base. Bueno, creo que duda el padre de todo esto que tenemos aquí, de toda la base y es él. Venga, míster. Pues ahora, celebrarlo, campeones de liga 2017-2018, que el Pozo Ciudad de Murcia, que vean que es un gran equipazo y todo lo que se ha conseguido esta temporada y todo lo que ha conseguido, míster. Bueno, mira, falta algo que creo que es muy importante por decir. Este año es un año muy especial para el Pozo Ciudad porque, tal como el club planificó la temporada, pues ha sido una parte importantísima en el primer equipo. Contaba el otro día cuando hablábamos unas 80, 90 participaciones en primera división. Creo que han cumplido a rasatabla con lo que les pedía el club y además se han llevado el justo premio de ser campeones de liga. Esto no acaba. El lunes volvemos a entrenar. Tienen el claro objetivo de ayudar al Pozo en lo que queda de temporada. Ser importante, poner a dudas contra las cuerdas para quitarle minutos a los jugadores ya consagrados y ellos son conscientes que hoy toca celebrar, mañana también y el lunes a currar porque la rueda no para. Muchas gracias, míster.